Bueno mi gente, yo soy el mocho, el que juega a una mano, pero me pusieron a cantar las mañanitas Cumple, cumple la apuesta Bueno, está bien, nada, está bien, ahí miro a ver cómo la canto, pero yo te la canto ¿La has cantado? ¿Está bien? ¿La has cantado? ¿Toda? ¿Así no? ¡Cántalo tú! Es que no me la sé ¡Toda, si no se vale tramposo! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día santo te las cantamos ¿Quién diría que mucho cantan? Despierta, muy bien, despierta Mira que ya amaneció Al papel y se vistió de mujer Y me hizo cantar las mañanitas en directo Se hizo disque pasar por la hermana Y al ratito, miren lo que pasó Estaba de tóxico tratándome muy mal, mi gente, créanme Te pasas de lanza, güey Neta, tú sí eres malo, perro, güey Yo, 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 soy malo ¿Cómo así? Pues se ganó mi hermana y todavía le canto a las mañanitas Estaba escuchando a mi mamá, güey, también ¿En serio? Nada, no se vio eso en la sala Ah, sí, está seguro, está seguro Ya tienes el descaro de ese geno No, más lo que es Lo que se vio Ah, bueno Ah, bueno Te mandó a dormir Estás seguro Pues entonces, ¿qué onda, pues, contigo? No lo sé Tú me irás ¿Quieres cantar? ¿Quieres ahora partir el pastel o qué? ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso? Pues mira Háblame Te miré Suave Porque a mi hermana yo la humillo fácil Seguro Fácil La he dejado a 7-3 Pero imagínate si juego contigo Menos 3 7-3 No creo, la verdad Oye, tú no te cansas de perder, ¿verdad? Perder y te gané a ti la primera Esa fue porque estaba buscando sensibilidad Deja de hablar Y aparte esta cuenta tiene poderes Seguro Ya, te hago sala Te hago sala de una Tú me irás Tú eres el que estás de agaramblado De tóxico No, yo no soy tóxico Tóxico No Tú eres el que me hiciste el mote de la bandera Te voy a ganar con una sola mano Entonces, ¿qué hice yo, gente? Ponerla a respetar Ya saben, gente Me llevo Uy, mano Me sacaron el modo diablo El mochito El mocho 666 Gente, me sacaron Uy, papi Leí un pvp Pero que leí tan duro, gente Que, gente Eso se merece un like Compartan el video Si es que les gusta Que se los juro, gente Que apenas empezando Se van a sorprender Del nivel Que es el mejor jugador A una sola mano El free fight, gente Pero es que te Te escuchas muy misterioso Ahí está Para que te dé miedo Miedo nunca se tiene No le tengo miedo A las acuras de papel Bueno, mi gente ¿Cómo vamos? Vamos a jugarle Al papel Y con una mano, gente Este man A los sirvió Como se agrandó Porque me ganó la hermana Del colmo Ay Vamos a ver ¡Hala! Papi, yo te dije Que no me ibas a ganar Mira, te voy a tirar bandera De una vez Pura banderita, mi gente Puro mochito insano Fuiste a Dios Pa' tu casa No No Mami Ese tiene suerte Ese tiene suerte A ver Ay, papi Mira eso Mira eso Por favor Yo te dije Que con una mano Sin una mano No me ibas a ganar Al papel Yo te dije Que no me ibas a ganar Dale, dale, dale Te fui Me trabé No Qué tiro tan insano Bueno, si vieron eso Si vieron eso Como se debe de Como se debe de ¡No mames! Vamos a ver Vamos a ver Si le metemos 4-0 De una vez 4-0 4-0 Ay, míralo 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 Ay, no Dañamos El 7-0 Gente Ay, que eso Cambia de escopeta ¿Qué no se ha cambiado De escopeta? Vamos a jugarle Con una sola escopeta Una sola escopeta Sin cambio de arma Un solo tiro en el cráneo Y va a dormir Ay, me dio capa A la bestia A correr A correr Los Lakers No lo veo Me quité el cast Ay, Dios mío Tu chaleco da No Qué mentira Qué mentira Amarillo Amarillo Para asegurarlo Gente Me tocó corretearlo La cosa ¿Qué? Le quitamos vida Mi gente Mi gente Mi gente Estaba en Whatsapp Estaba en Whatsapp Mira a esa rata Mira a esa rata Me fui para Whatsapp Un momentico Que me escribió Mi novia Y míralo No Y ese tiro Estuvo insano Qué asco Como juega este bro No No Papi Respete Respete Bro El respete Al mochito No Pero ¿Cómo no le da? No Dios mío Dios mío Qué Oye Eso sí es una suerte ¿Qué? 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 No Mi gente Yo estoy jugando Muy ilegal Yo estoy jugando Muy ilegal Estoy tonto Esto no es normal Esto no es normal No me la creo No me la creo ¿Qué le está pasando Mi sensibilidad? No mames No sé qué se activó Pero así No estaba jugando Está sospechoso Vamos Uy Toma Ahí me voló el casco ¿Qué más? Bandera Me regaló Bitch Ay 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 ¿Qué me haces bandera tú? ¿Qué me haces bandera tú? Míralo Míralo como hace motes Míralo como hace motes No 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 Gente Nah Me regalé Me confié por tirar a la bandera Lo lamento Es que no quiero humillarlo Con una sola mano Dejarlo 6-1-7-1 Gente No es justo No es justo con el papel Toma Uy pero cuánta vida Escuchalo Uno solo No mentira Sí uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Ayato 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 Nos estamos cubriendo Los dos estamos a una sola bala Ya Ya Muy suave Muy suave Muy fácil Ay Los dos ¿Qué? Muy fácil gente La verdad muy fácil 6-2 al papel Y con una sola mano Muy suave Muy suave Me ganó la hermana Pero le gané yo Ahora no acepta A ver 6-6-6 Ni mucho al papel Tú Tú no jugaste Ahorita No eras tú El que estabas jugando Eres tan descarado Que me digas eso Es en serio No eras tú Te voy a decir por qué ¿Por qué? Porque en el PVP anterior Era yo el que te lo jugué Yo no tengo hermana Y tú cantaste Las mañanitas De Feliz cumpleaños Y así Y ahí Estabas bien suave Hasta te jugué bien suave Ahí Y te dejé remontar Pero aquí Aquí jugaste Diferente Jugaste como Como Botsito Bien raro Botsito Bien raro Mano Se pasa hasta videos Con mi cara Jugándose Humillándome Pásalos 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 No te creo La verdad Bueno Quédate con las ganas Ya te lo sabes Ya que me pases los videos Esos A ver si es cierto Que eras tú Te juego una Pero en directo La revancha En directo En directo Sí Para ver si es cierto Que así pegas también Demole de una Bueno gente Espero que se suscriban Les haya gustado el video Si es que llegaron hasta acá No se olviden de compartirlo Comentarme Cualquier cosita Que yo leo Todos sus comentarios Apoyarme Dar lo que quieran Gracias por el apoyo Que me han dado Los quiero muchísimo Se me cuidan Nos vemos en el próximo video Si estoy inactivo Gente Si ustedes quieren Que yo esté constante Papi El apoyo es lo que vale Gente Los quiero un montón Muchas gracias por todo